¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Pabellón de la Construcción, programa auspiciado por Casa Santa María. Te voy a dar un dato, está en el kilómetro 23 de la Ruta 5 Sur, ahí en la localidad de Nos, en la comuna de San Bernardo. Ellos construyen tu casa, tú construyes tu hogar. Te voy a hacer una invitación. Ponte cómodo, porque aquí comienza tu mejor experiencia inmobiliaria. ¿Por qué siempre estamos pensando en ti y en tu familia? Es que buscando y buscando junto al Pabellón de la Construcción nos trasladamos hasta Buin, a este lugar rodeado de naturaleza, de un aire más puro y en un lugar donde quizás podrías proyectar tu futuro. Los invitamos a conocer Casas Volare de Inmobiliaria SP. Ya estamos con Marco Riquelme, él es Ejecutivo de Ventas de Inmobiliaria SP. ¿Cómo estás? Hola, bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto estar esta mañana conociendo ya este proyecto Volare. Me gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata y cuáles son las características. Quédate cuento, nuestro proyecto Volare cuenta con cinco modelos de casa, de cual parten desde 72 metros cuadrados hasta 121 metros cuadrados. Esto quiere decir que las casas parten de tres dormitorios con dos baños, tenemos también tres dormitorios con tres baños y también tenemos de cuatro dormitorios con tres baños. Marco, cuéntame, ¿cómo están construidas las casas? Las casas están construidas íntegramente en hormigón armado con tecnología alemana. Y además de lo que se refiere a terreno, parten de 130 metros cuadrados hasta 166 metros cuadrados. Marco, cuéntanos sobre las áreas comunes que podemos encontrar aquí. Correcto. Mira, nuestro proyecto cuenta con un parque sobre 2.000 metros cuadrados que incluye muchas áreas verdes y además juegos infantiles. Y respecto a los precios, las personas quieren saber los precios. ¿Hay alguna promoción o algo? Mira, sí. Estamos partiendo con un precio desde las 2.982 unidades de fomento. Hay una promoción de la cual los clientes deben conocer una vez que esté acá presente en la sala de venta. Por supuesto. Y aprovechando entonces, ¿por qué tú mismo nos haces la invitación a todas las personas que nos están viendo esta mañana y quieren conocer ya el proyecto? Gracias. Sí. Visítenos. Estamos ubicados en la calle Villaseca número 1758 y nuestro horario está desde las 11 de la mañana hasta las 19 horas. Horario continuado. Además, quiero agregar que estamos cerca del centro de Wynn y además a 30 minutos de Santiago Centro. Gracias, Marco. Ya lo escucharon entonces todas las personas que andan buscando vivir en un lugar tranquilo, alejado del tráfico de Santiago, cercano a todos. Vengan y conozcan este increíble proyecto Volare de Inmobiliaria ISP. Si buscas calidad de vida para la familia, Inmobiliaria HCG tiene un proyecto que te brinda esto y mucho más. En San Bernardo descubre edificio Parque García de la Huerta. El edificio cuenta con 14 pisos y una terraza elevada en el piso 10. Son 17 tipos de departamentos desde los 33 hasta los 80 metros cuadrados, con increíbles terrazas que alcanzan hasta los 85 metros cuadrados. Destaca la incorporación opcional de domótica, hogares inteligentes que la hacen más segura, confortable y eficiente energéticamente, junto a la aplicación de tecnología solar para el agua caliente. Cuenta además con un espectacular equipamiento que te hará vivir cómodamente en familia. Disfruta de un entorno pensado para la familia y de una nueva forma de vivir. Edificio Parque García de la Huerta, de Inmobiliaria HCG. Condominio Altos de Rumier tiene una excelente conectividad con la carretera Camino Internacional, que nos une con la hermosa comuna de Villa Alemana. Edificio Parque García de la Huerta, de Inmobiliaria HCG. Atrévete a vivir la experiencia Altos de Rumier, de Inmobiliaria Hexa Pentágono Chile. Estamos a la salida del Metro San Miguel para contarte de un importante proyecto aquí en la comuna. Edificio Calafquién de Inmobiliaria Almagüe, ubicado en el mejor sector residencial del Llano Subercasó. La comuna de San Miguel crece cada día más, generando una mejor conectividad y plusvalía, pero sin perder su calidad de vida tradicional, su tradición de barrio y por supuesto sus llamativos panoramas para toda la familia. Y es precisamente aquí, en este inmejorable sector, donde se emplaza Edificio Calafquién. Edificio Calafquién se encuentra en etapa de entrega inmediata, con sus últimas unidades disponibles, de dos dormitorios. Ubicado en calle Arcángel 1211, a pasos de importantes servicios, es la mejor inversión para tu futuro. Sigue con nosotros, que en unos minutos más, conoceremos los pilotos de Edificio Calafquién. De Inmobiliaria Almagüe. No hay nada mejor que comenzar el día con un paseo por la playa y disfrutar del sol y la brisa del mar. Pero lo mejor es vivir el descanso y el relajo. Renta Nacional División Inmobiliaria e INCONAC lo hicieron posible. Edificio Mirador Playa Brava, el placer de vivir junto al mar. Mirador Playa Brava, el edificio de vivienda más alto del norte, se ubica a un costado de Playa Brava, Niquique. Inmejorable ubicación, a pasos de la entretención y el comercio. Goza de la vista al mar desde la terraza Mirador, además de sus piscinas, gimnasio y quinchos. Me encantó el departamento, sobre todo su distribución y las excelentes terminaciones. Departamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, luminosos, con una inigualable vista. Mirador Playa Brava, un nuevo estilo de vida. En Rancagua, por camino a Graneros, 500 metros al norte del nuevo hospital entrando por calle El Trapiche, está en nuestro conjunto Las Casas de los Tilos. Excelente ubicación residencial con proyección y plusvalía. Llevamos más de 300 casas vendidas. Dos modelos de casas en buenos terrenos y amplia urbanización desde 1,220 UF. Construye un Eus Allende. Lo esperamos en camino a Graneros, esquina El Trapiche. Ubíquese bien. No te pierdas la oportunidad de conocer los pilotos y la sala de venta ubicado en Arcángel 1211, porque van quedando pocas unidades de este excelente proyecto de inmobiliaria. Departamentos con amplias terrazas para las tardes de verano, piso flotante, el living comedor, ventanas termopanel con marcos de PVC blanco en todos los recintos. Edificio Calafquén es ideal para los que quieren independizarse, profesionales jóvenes o familias consolidadas. Sus departamentos cuentan con cómoda distribución y excelentes terminaciones. Además, cocina equipada con encimera, horno y campana, muebles con cubierta de granito y comedor de diario en departamentos de tres dormitorios más sala de estar. Compre ahora que ya van quedando pocas unidades con entrega inmediata y sin IVA. Así es, compren sin IVA desde solo las 3.980 unidades de fomento. Y si no, consulten e inscríbanse para la siguiente etapa de Calafquén. Próximamente, con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios más sala de estar. No se vayan que seguimos con más Edificio Calafquén. Algunos creemos que la diferencia está en la vanguardia. Para otros están los detalles. Para Renta Nacional esto es un todo. Y creó un concepto integral. Edificio Las Palmas de Chihuayante. Ven e intégrate a este nuevo estilo de vida. Cercano a todos los servicios necesarios para el diario vivir. Pero rodeado por un entorno natural. Otorgando una gran plusvalía a minutos de la ciudad de Concepción. Edificio Las Palmas de Chihuayante. Cuenta con accesos controlados las 24 horas del día. Además de espacios familiares. Con una piscina que tiene una terraza con una inigualable vista. Además de quinchos, sala de evento y gimnasio. Entrega inmediata. Me encantó el diseño y la funcionalidad de los departamentos. D2 y 3 dormitorios con alfombra bucle. Excelentes terminaciones y cocina equipada. Ven y vive un nuevo concepto de vida. Para mí lo natural es muy importante. Vivir en armonía y equilibrio hoy en día es fundamental. Y así también lo es para Renta Nacional División Inmobiliaria. Quien creó un proyecto en donde combina lo natural con lo funcional. Edificio Víctor Lamas se ubica a un costado de uno de los pulgones verdes de la ciudad de Concepción. Con un entorno privilegiado, cercanos servicios y comercio. Haz como yo y ven a conocer el proyecto. Te va a encantar la terraza mirador. También tiene piscinas con hidromasajes. Un super gimnasio y también vas a disfrutar los quinchos. Qué mejor que vivir en espacios cómodos y funcionales. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios luminosos. Con excelentes terminaciones y cocina equipada. Ven y vive de forma natural. El sector del Llano Subercazó es un barrio residencial, tranquilo e ideal para la vida en familia. Full conectado para los que trabajan o necesitan movilizarse rápidamente y lleno de panoramas culturales. Seguimos conociendo las novedades del edificio Calafquén. Y si ya se están preguntando qué pasa con los espacios comunes, los tenemos aquí. Sala multiuso, piscina al aire libre, gimnasio para los más deportistas, sector para bicicletas y una espectacular sala multimedia para que la magia del cine esté aquí, en tu propia casa. No dejen pasar la oportunidad de conocer este increíble proyecto de inmobiliaria Almagüe. Y recuerda consultar por la sala de ventas para la siguiente etapa de Calafquén. Próximamente, con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios más sala de estar. Departamentos de 2 dormitorios en suite. Desde las 3.980 unidades de fomento con bodega incluida, sin IVA. Relájate y ven a vivir. Condominio Bosques La Candelaria, de constructora Francisco Lorca. Emplazado en el mejor sector de Algarrobo, al final de Avenida Santa Teresa y a sólo 1.500 metros de la playa. Rodeado de bosques naturales, el mejor aire costero y a sólo minutos de la playa en las cadenas. Condominio Bosques La Candelaria, cuenta con piscina, clubhouse, circuito de trote, juegos infantiles y accesos controlados, entre otros. Nuestros departamentos acogedores de 2 dormitorios y 1 baño, y de 3 dormitorios con 2 baños. Con un diseño moderno. Cocina americana, baño en suite, amplios espacios con buenas terminaciones, terrazas y espacios luminosos que invitan a disfrutar. Fonoventas 9-8651-6491, o busca el condominio Bosques La Candelaria en www.cfl.cl. Constructora Francisco Lorca, desde 1980. Tranquilidad, vida de barrio y una excelente conectividad es lo que Inmobiliaria HCG ha creado para ti. En Maipú, descubre condominio Los Alerces. Cuenta con dos modelos de casas de dos pisos, casa ranco plus de 82 metros cuadrados y casa ranco de 72 metros, con terrenos desde los 90 a los 182 metros cuadrados. Ambas con tres dormitorios y tres baños, living comedor separados, cocina completamente amoblada y equipada con comedor de diario. Destaca la incorporación opcional de domótica, hogares inteligentes que la hacen más segura, confortable y eficiente energéticamente, junto a la aplicación de tecnología solar para el agua caliente. HCG ha desarrollado un proyecto sustentable para ti y tu familia que te invita a una nueva forma de vivir. Condominio Los Alerces, de Inmobiliaria HCG. ¿Sí quieren vivir a pasos del metro y cerca de todo? En un edificio que cuenta con gimnasio, piscina, sala multiuso y hasta una sala de cine exclusiva para sus residentes. Y recuerden, con entrega inmediata y sin IVA. Entonces, Edificio Calafquén de Inmobiliaria Almagüe. Es el proyecto ideal para invertir en su futuro. No se lo pueden perder. Recuerden. Acércate a Metro San Miguel y descubre Edificio Calafquén en calle Arcángel 1211. Compren ahora y sin IVA su departamento soñado desde las 3.980 unidades de fomento con bodega incluida. Corran a la sala de venta. Conozcan Edificio Calafquén de Inmobiliaria Almagüe. Al fin lo que andabas buscando en la ciudad Jardín. Edificio Parque Marina. Este es un proyecto que realmente va a cumplir con todas tus expectativas porque fusiona la entretención y la vida familiar. Vamos a verlo. Parque Marina se emplaza en un punto vital y privilegiado de Viña del Mar, calle 1 Norte 839. Podrás gozar de la maravillosa experiencia de vivir cerca del mar. Rodeado de hermosas playas, lugares de entretención y tranquilos paseos por la costa. Reúne todos los servicios que necesitas para tu vida diaria. Adicional a los exclusivos lugares de esparcimiento de esta turística ciudad, como lo son el casino, el sporting club, los restaurantes y muchísimo más. Me encuentro en Avenida 1 Norte. Aquí está ubicado el edificio Parque Marina. Esta es una locación, pero privilegiada, que da todo a la mano. La arquitectura y el diseño de este proyecto van a hacer que la armonía hagan que tú y tu familia vivan como se merecen. Vive como quieres vivir en un lugar con espacios comunes exclusivos, que te harán disfrutar a diario de un placentero y agradable ambiente. Con quinchos para disfrutar en familia o con amigos, dos piscinas, sala multiuso, una gran terraza con una maravillosa vista a la ciudad y verdes jardines con juegos para niños. Disfruta de este encantador proyecto. Si ya te gustó todo lo que vistes, entonces ahora hay que ir a conocer los departamentos. Hay de 1, 2 y 3 dormitorios, son amplios y luminosos y además están pensados para cada estilo de vida. Vamos a conocerlos. Este es el momento de decidir por tu futuro y apostar por un nuevo concepto de vida. Sé parte de este nuevo estilo. Si quieres saber más sobre este proyecto, venga a visitar la sala de ventas que están ubicadas en 1 Norte 839, aquí en Viña del Mar. Los esperamos. Para más información, visítanos en www.rentanacional.cl Si estás buscando un lugar tranquilo para vivir en familia, Condominio Los Almendros en Villa Alemana es el lugar ideal. Ofrece amplias casas de dos pisos de 64 y 71 metros cuadrados, más patios de servicios. Cada casa cuenta con tres dormitorios, dos baños y excelentes terminaciones, además de áreas verdes, juegos infantiles y multicancha para disfrutar en familia. Está a minutos del Troncal Sur y el centro de Villa Alemana. Condominio Los Almendros. Me encuentro en una de las zonas residenciales más exclusivas de la comuna de Huechuraba. Posiblemente el lugar que tú andabas buscando para vivir. ¿Quieres saber de qué se trata? Acompáñame a recorrer Sentinelas del Valle de Inmobiliaria Edecar. Para llegar a Condominio Sentinelas del Valle, debes tomar la autopista de Fusio Norte, camino de la cintura 1458 en la comuna de Huechuraba, cercano a colegios, servicios, centros comerciales y de salud. ¡Qué maravilla es despertar y tener esta vista todos los días! Mira, les cuento, este condominio tiene 12 edificios boutique. Esto quiere decir que su diseño es exclusivo y arquitectónico, por supuesto, y acorde a las necesidades de un hogar. ¿Vamos a conocer el piloto? Este condominio cuenta con 54 departamentos en total, con seis modelos diferentes, de tres y cuatro dormitorios, sala de estar, dos y tres baños. Sus terminaciones son de calidad. Todos los departamentos cuentan con piso flotante, alfombra en dormitorios, porcelanato en pisos de baños y cocina. Esta última es amoblada con cubierta de granito y equipada con campana, encimera y horno. Los banitorios cuentan con cubierta de mármol y calefacción independiente para cada departamento. Si optas por comprar un departamento como este en el primer piso, podrás disfrutar de tu jardín privado, o sea, vivir en un departamento con las comodidades de una casa. ¿Qué te parece? En los tiempos libres y en los fines de semana también podrás disfrutar junto a tu familia de las áreas de esparcimiento. Piscina, jacuzzi, zona de quinchos para asados, juegos infantiles, sala multibusos con terraza, cámaras de seguridad y acceso controlado. A mí me encantó. Y a ti, si te gustó, te recomiendo que te acerques ya, ahora, a la sala de ventas ubicada en Camino La Cintura 1458. No te pierdas la oportunidad de disfrutar y vivir en un lugar diferente. Condominio Sentinelas del Valle de Inmobiliaria de Descartes te está esperando. Inmobiliaria Habitash también tiene otras novedades para ti. Sorpréndete con Edificio Don Alonso. Con tan solo 136 departamentos de uno y dos dormitorios, excelente vista, cercanos a supermercados, centros educacionales, comercio y servicios de salud. El precio es lo mejor. Desde tan solo 1.100 UF, comienza tu nueva vida a pasos del Metro Gruta de Lourdes y Autopista Central. Acércate a la sala de ventas y descubre las novedades que Inmobiliaria Habitash tiene para ti. Gestionamos tu subsidio y crédito hipotecario. Vive tu espacio, vive tu Habitash. ¿Buscas un lugar para vivir o para invertir? Edificio Don Manuel es tu opción. Desde 1.299 UF tendrás un departamento de 1, 2 y 3 dormitorios con una vista panorámica inigualable de Santiago. Acceso controlado, excelente conectividad a pasos de la autopista central y próximo a estaciones de Metro. Además, cercano a servicios y áreas verdes. Aprovecha los increíbles beneficios que Inmobiliaria Habitash tiene para ti. Visita su sala de ventas y haz realidad el sueño de tu vida. Vive tu espacio, vive tu Habitash. Hemos llegado a lo más alto de la comuna de la Florida, específicamente hasta el barrio Alto Macul. Un lugar que goza de tranquilidad y una vista envidiable de Santiago. Porque desde acá quiero presentarles Condominio Alta Vista de Inmobiliaria Sinergía. Condominio privado con edificios de 4 y 8 pisos. Cuenta con 2 y 3 departamentos por piso de 53 a 130 metros cuadrados. Además, cada terraza de 15 metros cuadrados aproximadamente. Cuenta con quincho incorporado para disfrutar de asados en la comodidad de su hogar. Algunos departamentos en el primer piso cuentan con jardín en la nueva etapa. Sus exclusivos departamentos cuentan con todas las comodidades de una casa en un departamento. Y combinan una ubicación privilegiada por una vista incomparable de la ciudad. ¿Qué les parece esta amplia terraza con quincho incorporado? ¿Para hacer un asadito con la familia o los amigos a los pies de la cordillera? Los departamentos de Condominio Alta Vista están pensados para recién casados o para toda la familia. Son amplios y vienen equipados con hasta tres dormitorios. La nueva etapa contempla sala de estar y modernas terminaciones. Tienen piso fotolaminado en línea en comedor y pasillos. Ventanas de termopanel con folio madera. Y la cocina con cubierta de cuarzo y piso grés porcelanato. Aquí pueden encontrar new house con sala de reuniones, quinchos para asados, juegos infantiles y piscina para adultos y para niños. Sin duda un lugar increíble con una reserva ecológica de 140 hectáreas y a un kilómetro del proyecto. De uso exclusivo para los vecinos con senderos de mountain bike y también de trekking. ¿Qué esperas? Ven y acércate a la sala de ventas. No te arrepentirás cuando conozcas Condominio Alta Vista de Inmobiliaria Sinergía. Luego de más de 15 años y más de mil casas vendidas, Altos de Quilicura se encuentra comercializando la última etapa del proyecto en una inmejorable ubicación. La mejor conectividad a minutos de la futura estación de Metro F y con conexión inmediata al nuevo acceso a Lomar Coleta. Cuatro modelos de casas de tres y cuatro dormitorios de 89,8 a 125,8 metros cuadrados. Cercano a comercio, servicios y con ese distinguible carácter de barrio residencial. Atención en Altos de Quilicura, compra sin IVA. Visítanos en los añartos 133 Quilicura. En Pudahuel, vecino a Avenida Teniente Cruz y Metro Estación Barrancas, por Avenida Claudio Arrau, nuestro proyecto de departamentos es un sector residencial privilegiado con amplia proyección y plusvalía. Hay cuatro modelos de departamentos con bodega y estacionamiento en agradable condominio. Construye un Neus Allende. Lo esperamos en Claudio Arrau, cercano a Teniente Cruz. Ubíquese bien. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tienes ganas de vivir en la playa, en el campo o prefieres la ciudad? ¿Aún estás dudando de qué tipo de casa construir? No te compliques más. Yo te tengo la solución. ¿Sabes por qué? Porque Casa Santa María te construye tu hogar como tú quieres. Les cuento que acá podrán encontrar modelos de uno a cuatro dormitorios desde los 20 metros cuadrados hasta los 120 metros cuadrados. Y los precios comienzan desde los 550 mil pesos hasta los 3 millones 800 mil pesos en sus kits básicos. ¿Ya te estás entusiasmando? Ven a conocer los 20 modelos de casas que hay para ti, todas en madera y siding, con excelente calidad y de un armado muy fácil. Acércate a conocer estas increíbles casas y déjate encantar por sus diseños y sus beneficios. ¿Quieres conocer alguno de sus modelos? Quédate con nosotros que ya volvemos. En la mejor ubicación de Padre Hortado, junto a Camino a Melipilla, Ferrocarril y Conexión Autopista del Sol, es un sector residencial privilegiado con amplia proyección y plusvalía. Hay tres modelos de casas entre 2.700 y 1.600 UF. Construye un Eus Allende. Lo esperamos en las casas de Padre Hortado Poniente. Ubíquese bien. Queremos que disfrutes junto a tu familia de un lugar maravilloso. Es por eso que Inmovilia presenta tres alternativas ideales para que tengas en consideración al momento de elegir. Terrazas de Puente Alto, Cumbres de Nos y Parque Vivo 2. Lugares que seguramente te sorprenderán. Terrazas de Puente Alto es un condominio cerrado y rodeado de un privilegiado entorno natural y la mejor ubicación de Puente Alto conectándote a la ciudad y naturaleza. Con amplias casas aisladas de tres y cuatro dormitorios de hasta 136 metros cuadrados. Además cuenta con una gran piscina, zona de quinchos multicanche y juegos infantiles para disfrutar en familia. A pocos minutos de importantes centros comerciales y de servicios. Ven a visitar nuestros pilotos. Bienvenido a Condominio Terrazas de Puente Alto. Ubicado en el sector de Nos en la comuna de San Bernardo, Condominio Cumbres de Nos te ofrece seguridad y tranquilidad a extensas áreas verdes, además de estar ubicado a pocos minutos de importantes centros comerciales y de servicios. Sus tres modelos de casas de hasta 135 metros cuadrados, de tres y cuatro dormitorios para brindar el máximo de comodidad. Cuenta con confortables espacios exteriores como su moderno clubhouse, piscina con tobogán, multicanche y juegos infantiles. Visita nuestra sala de ventas. El lugar de tus sueños es Condominio Cumbres de Nos. En la gran comuna de Pudahuel, Condominio Parque Vivo dispone de una excelente conectividad emplazado frente a la Ruta 68 a pocos minutos de Autopista Vespucio Sur, Avenida Pajaritos y San Pablo, además de estar ubicado a pasos de la estación de Metro Barrancas de la Línea 5. Cuenta con departamentos de dos y tres dormitorios, espacios prácticos y terminaciones diseñadas para brindar comodidad. Te esperamos en nuestra sala de ventas. Vive la experiencia única en Condominio Parque Vivo. Seguimos conociendo estas increíbles casas prefabricadas de Casa Santa María. Este es el modelo más grande de 120 metros cuadrados que consta de cuatro dormitorios y dos baños. Y si prefieres una casa con terraza, aquí también te la construyen. La mejor alternativa. Sí, la mejor. Así lo demuestran las más de 400 casas vendidas mensualmente a lo largo de Chile, diseñadas para ser instaladas en el campo o la ciudad, en la playa o la cordillera. Casas de un piso, espacios muy bien distribuidos para que puedas disfrutar junto a toda tu familia. Casa Santa María tiene más de 10 años mejorando la calidad de vida de las personas. Quédate con nosotros porque pronto seguimos con más Pabellón de la Construcción. En el tranquilo Valle Central, a solo 3 kilómetros de Buin, rodeado de campos y cordillera, nace Condominios Edificios Vista Linderos de Constructora Francisco Lorca. Accede al proyecto por Ruta 5 Sur, salida Linderos hacia la cordillera y a solo un kilómetro. Llegará a esta tranquila localidad, cruce la línea del metrotren, avance 7 cuadras y llegará al proyecto. Condominio Edificios Vista Linderos privilegia una arquitectura moderna y departamentos con excelente distribución interior, cocina integrada con logia, amplio living comedor con pisos flotantes, cerámica en baños y cocina y dormitorios alfombrados. Disfrute las comodidades y entretenciones que entrega el condominio, clubhouse, piscina, zona de quinchos, juegos infantiles, cancha multiuso. En Condominio Edificios Vista Linderos encontrará un condominio con estilo resort, en plena zona central, tranquilo, seguro y muy lejos de toda contaminación. Aquí encontrarás tus mejores vivencias junto a tu familia. Condominio Edificios Vista Linderos, un nuevo concepto de constructora Francisco Lorca. 35 años construyendo confianza. A solo 20 minutos de Santiago y conectado a todas las comodidades que entrega la ciudad, se encuentra Estancia Liray, un nuevo proyecto pensado y diseñado para ti y tu familia. Ubicado en medio de amplios terrenos, rodeado de áreas verdes y juegos para niños, se encuentran estos seis modelos de casas de uno y dos pisos de 68 a 129 metros cuadrados, con una gran distribución interior que privilegia los espacios que siempre buscaste para disfrutar en familia. No te quedes fuera y ven a conocer cada una de estas casas y aprovecha de vivir en un lugar seguro, cercano a supermercados, colegios y bancos, con una urbanización subterránea y sin cables a la vista. ¿Qué te parece este modelo? Casa Tricahue, una de las más grandes de Estancia Liray. Cuenta con 112 metros cuadrados, muy cómoda desde 3,790 UF. Otro modelo más pequeño y económico es Casa Cisne. Cuenta con 68 metros cuadrados y puede ser tuya por solo 2,790 UF. ¿Qué estás esperando? Acércate a la sala de ventas y sé parte de este nuevo e increíble proyecto de Inmobiliaria Manquehue. Bueno, y seguimos recorriendo Casa Santa María porque queremos conocer varios detalles, como por ejemplo los atributos, la calidad y por supuesto también las promociones. Y quién mejor para que nos cuente acerca de eso y más, estamos con Willy Maulén. Willy, muchísimas gracias por recibirnos acá en nuestro programa esta mañana. Lo primero que te quiero preguntar, respecto a los atributos de Casa Santa María. Bueno, Casa Santa María, como tú bien lo señalas, su principal atributo es su referencia en cuanto a precio de calidad. Casa Santa María está a lo largo de todo Chile y distribuimos a lo largo de todo Chile. En cuanto al producto, somos los más baratos dentro del mercado, con las mismas características, pero con una calidad obviamente que supera el estándar de lo que tiene la media dentro de nuestra competencia. Y a propósito de la calidad, me quisiera detener un poquito en eso y también en la experiencia que tienen ustedes en este mercado. Bueno, nosotros Casa Santa María llevamos una experiencia y una tradición de 10 años en el mercado de lo que son casas prefabricadas. Superamos las 10.000, 11.000 casas vendidas ya a nuestra vez, con un promedio más o menos de 500 casas mensuales que nosotros vendemos. ¿Alguna promoción que exista? Porque bueno, yo me imagino que mucha gente está interesada en lo que tú nos estás contando. Tenemos varias promociones dentro de las cuales la más atractiva puede ser, tenemos nosotros un modelo de casa que es una casa de 54 metros cuadrados que en su valor básico, paquete básico, está a un millón de pesos. Pero tenemos una promoción en la cual la gente no se cree ya en la casa básica, obviamente porque piensa que la tiene que terminar de armar. Nosotros tenemos un combo que denominamos que es la casa básica, el paquete básico, incluimos las ventanas completas para toda la casa en aluminio, más todas las puertas interiores, más las puertas de exterior, de entrada, más la puerta de la cocina por un millón y medio. Y nuestro equipo le puede dar otras alternativas, los cuales pueden abaratar también los costos y tienen otras variedades de productos que también se pueden acoplar a estas promociones que te estoy contando. Willy, te pasaste. Muchas gracias. Y estén muy bien. Y muchísimas gracias por habernos recibido. Recuerda, Casa Santa María, hay promociones, no se lo pueden perder. Hoy vine hasta la comuna de Wynn para conocer un innovador proyecto rodeado de naturaleza. Me refiero al proyecto Umbrales de Wynn de Inmobiliaria Urbaniza. En una ubicación privilegiada, cerca del centro de Wynn, con locomoción a la puerta y a pasos de todos los servicios. Casas de dos y tres dormitorios, terminaciones de excelente calidad y a precios increíbles. Ven a Umbrales de Wynn y disfruta de la vida de campo con todos los beneficios de la ciudad. ¡Qué rico es levantarse temprano y hacer deporte en un lugar como este! Un lugar tranquilo, con un increíble entorno natural. Así es Alto el Manzano, este gran proyecto que se ubica a solo 25 minutos de Santiago. Ubicado en el kilómetro 35 de la ruta 5 Norte, Alto el Manzano, tiene eco-maitenes y ecoterráneos. Cuatro casas de estilos diferentes, entre los 85 y los 107 metros cuadrados. Casas de inigualable arquitectura mediterránea, construidas con los más altos estándares de calidad, eficiencia energética y excelente seguridad. ¿Qué más puedes pedir? Únete a las más de 600 familias que ya son parte de este proyecto consolidado. ¿Quieres conocer los pilotos? Espérenos que ya regresamos. ¿Te gustaría vivir cerca de la playa junto a una vista privilegiada y respirar aire fresco todos los días? Viña del Mar te espera, ven a conocer edificio panorámico de inmobiliaria a los siglos. Un innovador proyecto que cuenta con departamentos de 2 y 3 dormitorios de 47 a 75 metros cuadrados. Disfruta además de sus áreas comunes, quincho, salón gourmet, piscina y amplias áreas verdes. No esperes más y cambia tu estilo de vida. Visita la sala de información y conoce las promociones que edificio panorámico de inmobiliaria a los siglos tiene para ti. En pleno corazón de Ñoñoa, en una de las comunas más tradicionales de Santiago, vive una nueva experiencia de vida en edificio José Luis Araneda. Son 18 pisos con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde los 37 a los 98 metros cuadrados junto a una elegante arquitectura, ideal para disfrutar junto a la familia. Una excelente oportunidad de inversión, perfectas terminaciones, barrio tranquilo y con increíble conectividad y vías de acceso a centros comerciales, a pasos de banco, supermercados y de las futuras estaciones de metro que conectan las líneas 3 y 6. Acércate a la sala de ventas ubicada en José Luis Araneda 90, Ñoñoa. Enamórate del edificio José Luis Araneda de Inmobiliaria Incael. Una de las opciones que tiene para ti Alto el Manzano es su proyecto Ecomaitenes. Vamos a conocer su casa piloto. Las casas cuentan con 3 dormitorios, 2 baños, sala de estar y cocina full equipada, amplias terrazas construidas en el segundo piso y espacios suficientes para futuras ampliaciones. Y algo muy importante, su eficiente sistema energético te hará ahorrar más y vivir mejor. Ya conociste Ecomaitenes, ahora te invitamos a conocer ecoterráneo de Alto el Manzano. Casas de 85 y 96 metros cuadrados ampliables, con 3 dormitorios, 2 baños, más sala de estar con kit de cocina completo. Para disfrutar en familia, los beneficios de tener amplios espacios para compartir. ¿Les gustó? Aún falta lo mejor, porque en Alto el Manzano no tendrán tiempo para aburrirse. Volvemos. Piso de cerámica, ventanas de PVC y excelentes terminaciones son algunas de las características que Edificio Portal de Torrent de Inmobiliaria Perseverancia trae para ti. Modernos diseños de 1 a 3 dormitorios con vista panorámica a todo Santiago. ¿Ya decidiste? No lo pienses más e invierte desde 1350 UF. ¿Cómo llegar? Fácil. A pasos del Metro Lourdes y Autopista Central. Fecha de entrega, primer semestre de este año. Inmobiliaria Perseverancia también ofrece proyectos con locomoción a la puerta de tu casa. Así es. Se trata de Condominio Rainmary, emplazado en un entorno seguro cercano a centros comerciales y hospitalarios. Consta de 1, 2 y 3 dormitorios desde 1691 UF. Excelente conectividad para ti y tu familia. Ven a conocer Condominio Rainmary de Inmobiliaria Perseverancia y convierte tu sueño en realidad. Así es. No tendrás tiempo para aburrirte porque todo está muy bien pensado para ti y tu familia. ¿Quieres sorprenderte más? Atención. Alto el Manzano cuenta con un parque de 20.000 metros cuadrados, juegos infantiles, multicanchas, canchas de pasto sintético, un city market y un colegio de prekínder a cuarto medio. Y con este rico asado los invitamos a que vengan a conocer estos cuatro modelos de casas diferentes de eco-maitenes y ecoterráneos. No te pierdas la oportunidad de invertir en un futuro integral para tu familia. Compra con entrega inmediata y sin IVA porque la vida que tú andas buscando está aquí en Alto el Manzano. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bien y tú. Estamos felices de estar aquí nuevamente aquí en Barrio Parque Curauma. Yo también estoy muy contento de que estén aquí nuevamente con nosotros aquí en Barrio Parque. ¿Sabes qué, Jaime? Hoy día lo queremos saber todo, todas las novedades que tienes. Yo te voy a contestar todo lo que tú quieras, pero en un lugar especial que está muy cerca de aquí. Ya pues, estamos ansiosos de conocer un lugar especial, ¿vamos? Vamos a verlo. Vamos. Bueno Marjorie, este es el gran lugar que yo te quería mostrar. Como tú puedes ver, un entorno natural precioso. Estamos en la famosa Laguna de la Luz y que como tú viste, está a menos de cinco minutos de Barrio Parque Curauma. Yo ya estoy maravillada. Seguramente usted en su casa también, ¿cierto? Pero queremos irnos a lo concreto. Queremos saber cuáles son las novedades que tiene Barrio Parque Curauma. Bueno, te cuento. Estamos en plena construcción de nuestra primera etapa. Ya. Tenemos muchos departamentos vendidos. Estamos muy contentos con la venta que hemos tenido a la fecha. Y tenemos además mucha gente en evaluación, tanto de créditos hipoticarios como de subsidios de S1. Porque algo muy importante para ustedes es que este proyecto cuenta con subsidios de S1 aprobados por el Mimbo. Ah, pero eso es espectacular. Pero además de eso, hay muchos inversionistas que nos están viendo. También familias en su casa que quieren cambiarse. Y esta puede ser una gran alternativa. Cuéntanos cuáles son las características del proyecto. Una de las principales características que tendrá el proyecto es el gran parque que estará en su interior. Para satisfacer la necesidad de los niños, adolescentes y adultos. Porque tendrá zona de juegos para niños. Va a tener salas multiuso totalmente equipadas. Quinchos, todo muy integrado para facilitar su uso a sus propietarios. Como ves, tenemos todo cubierto para garantizar a las familias que quieran vivir acá una vida muy sana y una mejor calidad de vida para toda la familia. ¿Y qué me puedes decir de la ubicación de Barrio Parque Curauma? Está emplazado en una zona privilegiada en cuanto a cercanía con supermercados, con zonas comerciales, con carabineros, con bomberos. El proyecto es básicamente un proyecto con una excelente conectividad y un excelente equipamiento. Ya, pero todo eso tiene un precio. Queremos saber los valores, el desde. Están muy atentos a escuchando, ¿no? Los precios van desde las 1.455 UF para quienes compren con subsidio de S1. Y para quienes compren sin subsidio, desde las 1.600 UF aproximadamente. Jaime, te cedo las cámaras de Pabellón de la Construcción para que tú mismo invites a todas las personas que nos están viendo a que vengan a conocer este increíble proyecto. Y de paso aprovechen también de estar aquí en esta hermosa Laguna de la Luz. Vengan y conozcan este gran proyecto que está a menos de cinco minutos de esta maravilla. Les prometo que no se van a arrepentir. Reserven hoy un departamento de Barrio Parque Curauma. Es muy fácil. Nuestra sala de ventas está en Cardenal Zamoré. Y comiencen a cambiar su vida hoy. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Realmente es un lugar maravilloso. Las puertas están abiertas para que vengan y conozcan Barrio Parque Curauma. Un exitoso proyecto de inmobiliaria Cenexco. Si lo que siempre quisiste fue vivir en contacto con la naturaleza, pero a pasos de la ciudad, Alto Sacramento de Sinergía Inmobiliaria es el mejor lugar para ti. Ubicado a sólo 25 minutos en auto desde Santiago y a través de la ruta 5 Sur o Autopista Acceso Sur. Y a menos de una hora, si viajas en Metro Tren hasta la estación Linderos, ubicada a minutos de Alto Sacramento. La mejor calidad de vida está aquí, en el proyecto Alto Sacramento de Sinergía Inmobiliaria. Que por éxito de ventas, pongan atención, comenzó con la venta de la quinta etapa. Cinco modelos de casas para elegir. Con espacios bien pensados para los que quieren vivir cerca de Santiago, con buena distribución y, algo muy importante, aire mucho más limpio. Mira, aquí te dejo la dirección de la sala de ventas. Acércate y visita este maravilloso lugar y déjate seducir por los encantos de Alto Sacramento. ¿Quieres un adelanto? Vamos a conocer la casa de 140 metros cuadrados. Las casas de Alto Sacramento cuentan con un amplio living comedor, baño de visitas en el primer piso, cocina bien distribuida para mayor comodidad, full equipada con encimera, horno, campana y comedor de diario con cubierta de granito, una habitación matrimonial en la primera planta, baño con cubierta de mármol y luz natural, sala de estar recreativa en el segundo piso, además de dos dormitorios amplios con closet y un tercer baño dedicado para el segundo nivel. Sinergía Inmobiliaria diseña cada espacio para aprovechar al máximo los metros cuadrados. Por ejemplo, si buscas una vida familiar rodeada de naturaleza en un ambiente seguro y a su vez conectado con todas las comodidades de la ciudad, bueno, este es el proyecto ideal para ti. Esta es la casa más grande de Alto Sacramento, 140 metros cuadrados de espacios amplios y acogedores con un estupendo family room para compartir en familia. Mira esta amplia y luminosa sala de estar, que además tiene una gran altura, dando una sensación única de mucho espacio. Esta casa puede ser tuya tan solo desde las 6.050 unidades de fomento y si te acercas a la sala de ventas, vas a querer vivir aquí. Recuerda que todos los modelos de casa son similares, pero se diferencian en su tamaño, orientación y distribución. Alto Sacramento se caracteriza por sus increíbles terrenos ideales para disfrutar la vida natural. Esta es la casa más económica, 81 metros cuadrados para ti y tu familia y la puedes tener por solo 3.050 unidades de fomento. Sin duda, lo mejor de Sinergia Inmobiliaria es el equipo que se preocupa de diseñar espacios bien pensados para mejorar tu calidad de vida, fomentando también, por supuesto, el cuidado integral del medio ambiente. Ven a conocer este proyecto y te aseguro, no te vas a querer ir. Recuerda que su increíble conectividad te permite llegar en menos de 30 minutos en auto o en menos de una hora en metro tren y llevar una vida totalmente natural, pero cercana a servicios como el Colegio San Isidro, Ara Santa Mónica, centros comerciales y panoramas familiares como el Buin Soho, entre otros. Acércate a la sala de ventas ubicada aquí y recuerda que solo desde las 3.050 unidades de fomento puedes elegir una vida total y absolutamente natural, pero a pasos de los beneficios de la ciudad en Alto Sacramento, de Sinergia Inmobiliaria. Departamentos de 1 a 3 dormitorios de 34 a 78 metros cuadrados desde 1,398 UF y una vista panorámica impresionante que se mezcla con una conectividad perfecta. Alto Paraíso de Inmobiliaria y Cafal te invita a descubrir el encanto del puerto principal en tu nuevo hogar ubicado en Almirante Simpson 535 Valparaíso. Diferentes tipos de departamentos para que elijas el que más te guste terminaciones de calidad y equipamiento exclusivo para sus propietarios. Acércate a la sala de ventas y descubre las ventajas de comprar en verde pagando tu pie hasta en 26 cuotas y recibe las llaves de tu nueva vivienda en diciembre del 2017. En Alto Paraíso de Inmobiliaria y Cafal tu futuro se ve increíble. Olvídate del estrés de la ciudad y cámbiate a un entorno natural en un barrio residencial con espléndida ubicación. Te invitamos a conocer Casas Volare de Inmobiliaria SP en Buin. Son 5 modelos de casas de 2 y 3 pisos desde los 72 a los 121 metros cuadrados construidas completamente en hormigón con moldajes de tecnología alemana lo que permiten ángulos y terminaciones perfectas. Además de amplios terrenos cercano a servicios y de fácil acceso desde la norte-sur. Ven y sé parte de este proyecto porque si te decides podrás optar a un 10% de descuento de lanzamiento. Casas Volare de Inmobiliaria SP sin duda tu mejor opción. Te cuento que hoy me encuentro disfrutando de este hermoso parque central. Estoy en Pedro Fontoba en el sector residencial más consolidado de la comuna de Huechuraba. Este lugar es el que Inmobiliaria Almagüe eligió para llevar adelante un importante proyecto. Me refiero al condominio Parque Huechuraba. Inmobiliaria Almagüe ha creado una innovadora propuesta aquí en Condominio Parque Huechuraba. Un proyecto diseñado para privilegiar el ingreso de luz natural y estos hermosos jardines que forman un verdadero parque alrededor. Donde podrá disfrutar de una gran piscina, sala multiuso equipada con kitens, juego para niños y ciclovías. Cada edificio consta de tan solo 4 pisos con ascensor y cómodos departamentos de 2 y 3 dormitorios con terminaciones de calidad y gran luminosidad. Acérquense a la sala de ventas. Visiten el piloto. Y esto es solo el comienzo. Por eso los invito a seguir recorriendo este gran proyecto. De Inmobiliaria Almagüe. El encanto de la quinta región lo encuentra en Barrio Parque Curauma de Inmobiliaria Cenexco. Un proyecto residencial con múltiples accesos y orientado a la familia con amplios y modernos departamentos de 47 a 62 metros cuadrados. Con cocina full equipo, excelentes terminaciones y zonas de esparcimiento para todas las edades. Barrio Parque Curauma está inserto en un entorno natural rodeado de importantes servicios y cercano a la relajante laguna de la luz. Compra en verde y aprovecha el beneficio de invertir con el subsidio DS-1 que hay para ti. Visite la sala de ventas y piloto en Cardenal Zamoret 1246 Curauma. Elige una experiencia de vida única en Barrio Parque Curauma de Inmobiliaria Cenexco. Casas Prefabricada Santa María es la alternativa que andas buscando. Pioneros en el negocio y años de experiencia junto a los precios más económicos del mercado. Elige el modelo que más te guste y trasládala donde sueñas vivir. Son 20 casas diferentes de 20 a 120 metros cuadrados, todas de madera y siding con excelente calidad y de muy fácil armado. Acércate a nuestra sala de ventas o llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla 22-857-2987 o 22-857-3866 y entérate de todas las promociones que tenemos para ti. Casa Santa María Nosotros construimos tu casa pero tú construyes tu hogar. En este atractivo piloto se puede apreciar por qué tantas familias han preferido este gran proyecto. Hay departamentos de 2 y 3 dormitorios desde 69 a 87 metros cuadrados totales aproximados. Además, este condominio cuenta con una ubicación privilegiada ya que se encuentra en el sector residencial más consolidado de la comuna de Huesturaba cercano al metro Vespucio Norte y a pasos de supermercados, colegios, farmacias, restaurantes y otros. Condominio Parque Huesturaba es ideal para familias. Sus departamentos cuentan con cómoda distribución y excelentes terminaciones. Además, con cocina equipada con encimera, horno y campana y muebles con cubierta de granito. Condominio Parque Huesturaba fue concebido para entregar todas las comodidades amplias áreas verdes y un excepcional equipamiento comunitario que hará más agradable la vida de sus residentes. Y esto no es todo. Por eso los invito a seguir recorriendo Condominio Parque Huesturaba de Inmobiliaria Almagüe. Desde una de las principales comunas de Santiago, Providencia, nace edificio Paras Gallardo de Inmobiliaria y Tinos, un proyecto arquitectónico de primer nivel conectado a los principales servicios. Este edificio de 12 pisos viene a encantar a las familias con departamentos de 2 y 3 dormitorios desde los 93 a los 117 metros cuadrados totales aproximados. Todos los recintos con salida, terraza, ventanas, termopanel de PVC, cocina full equipada, sistema alemán de calefacción eléctrica que se encuentra integrado a la domótica pudiendo encender la calefacción en forma remota a través de una aplicación que opera desde su teléfono o tablet. En su exterior cuenta con un completo equipamiento, juegos infantiles, piscina, bicicletas urbanas compartidas para uso de los residentes, sistema sticker tag para el acceso vehicular, paneles solares para el agua caliente, iluminación LED en espacios comunes y circuito cerrado de televisión. Único departamento con domótica en Providencia, acérquense a la sala de ventas y conozcan edificio Varas Gallardo de Inmobiliaria Haitinos y recuerda Único departamento con domótica en la comuna, ya lo sabes, tu nueva vida crece aquí en el corazón de Providencia. Porque siempre estamos pensando en ti y tu familia, porque queremos que tus hijos crezcan en un buen ambiente y porque queremos que cumplas el sueño de la casa propia, te invitamos a conocer Ciudad del Sol de Inmobiliaria Manquehue, un megaproyecto construido en terrenos de 163 hectáreas, uno de los más grandes de Santiago ubicado en la comuna de Puente Alto. Acércate y ven a conocer estos nueve modelos de casas de uno y dos pisos con tres y cuatro dormitorios más dos baños de 54 a 134 metros cuadrados, un proyecto cercano a supermercados, colegios, bancos y centros comerciales. Además, disfruta junto a tu familia de los espacios recreativos con plazas interiores, juegos infantiles, equipamiento deportivo y mucho más para disfrutar junto a tu familia. Sé parte de las más de 3.000 familias que ya eligieron vivir en Ciudad del Sol. De Inmobiliaria Manquehue, un proyecto del que no te vas a arrepentir. El sector de Pedro Fontoba es residencial, tranquilo e ideal para la vida en familia. Además, es cercano a la autopista Vespucio Norte, con el que podrás conectarte en pocos minutos con tu trabajo y de importantes centros comerciales que te van a permitir obtener todo lo necesario para tu hogar. Y seguimos recorriendo las novedades que tiene Condominio Parque Huechurada. Y si usted se preguntaba cuáles son los espacios comunes, los tenemos aquí. Amplios jardines diseñados por Juan Grimm, sala multiuso y piscina al aire libre. Acá podrán disfrutar en familia de un entorno natural. No se vayan, seguimos recorriendo Condominio Parque Huechurada de Inmobiliaria Almagüe. ¿Buscas vivir en un condominio que combine lo mejor de un departamento con la tranquilidad, conectividad y cercanía a todos los servicios? Plaza Verde 3 de Inmobiliaria Haití nos te ofrece eso y muchísimo más. Departamentos de dos y tres dormitorios de 75 a 90 metros cuadrados totales aproximados con cubiertas de granito en cocina, baño con artefactos modernos y shower door de cristal templado en baño principal, porcelanato en pisos de baño, cocina y terraza, piso fotolaminado en living, comedor y dormitorios, ventana termopanel y estufa eléctrica incorporada en living. Además, el condominio ofrece exclusivos beneficios para los residentes, plaza interior, juegos infantiles, piscinas, circuito de trote, bicicletas urbanas compartidas, además de su estratégica ubicación cercana a diversos servicios, colegios y mall, Plaza Norte. No dejes pasar esta increíble oportunidad de comprar en el lugar que siempre soñaste, edificio Plaza Verde 3 de Inmobiliaria Ictinos. ¿Imaginas un lugar para invertir o para poder escaparte en Valparaíso? Edificio Mar Paraíso lanza su nueva etapa a la venta para que lo hagas posible. Etapa que se encuentra en blanco donde podrás aprovechar los beneficios y descuentos para realizar una inversión eficiente. Tendrás plusvalía garantizada al estar en un tranquilo barrio residencial en Cerro Los Placeres con buena accesibilidad y estarás a solo minutos de la Universidad Federico Santa María y de Viña del Mar. Finas terminaciones y una hermosa vista a la bahía donde podrás disfrutar de toda la magia de Valparaíso desde tu ventana. Además, te ofrece un completo equipamiento para que disfrutes de vacaciones todo el año. Si estás estudiando, tienes familia o quieres invertir, este es el proyecto para hacerlo. Te estamos esperando para que aproveches los beneficios de comprar en blanco en esta nueva etapa. Edificio Mar Paraíso, un proyecto con todo el respaldo de Icafal Inmobiliaria. ¿Quieren vivir rodeados de un entorno espectacular con preciosos jardines ideales para disfrutar en familia? En un edificio que cuenta con piscina, sala multiuso y amplios jardines diseñados por Juan Grimm. Entonces, Condominio, Parque Huechuraba de Inmobiliaria Almagüe es lo que necesitas. Es el proyecto ideal para invertir en tu futuro. No te lo puedes perder y recuerden, desde su vez 69 a 87 metros cuadrados totales aproximados. Acérquense al Carmen 1540 Huechuraba. Compren ahora su departamento soñado desde las 3.300 unidades de fomento, con estacionamiento y bodega incluida. Corran a la sala de ventas y conozcan el Condominio Parque Huechuraba de Inmobiliaria Almagüe. Con una vasta experiencia, Constructora Hércules desarrolla diseños exclusivos ajustados a los requerimientos de los clientes más exigentes en todo el territorio nacional, poniendo a su disposición arquitectos e ingenieros quienes están presentes desde el momento de la concepción de la idea. Hércules solo trabaja con materiales de alta calidad, asegurando a nuestros clientes un producto de duración, excelente termicidad y finas terminaciones. Constructora Hércules hace realidad tus sueños con diseños únicos. Estilo, diseño y originalidad son algunas de las características que podrás encontrar en Condominio Sentinelas del Valle, un proyecto ubicado en una de las zonas residenciales más exclusivas de Huechuraba. Son 12 edificios boutiques, 54 departamentos y 6 modelos diferentes desde 80 a 229 metros cuadrados con excelentes terminaciones. Porcelanato en pisos de baños y cocina, banitorio de mármol, cocina con cubierta de granito y equipada con campana en cimera y horno. Además, si eliges un departamento en primer piso, podrás acceder a un jardín privado. Ven y vive la experiencia que siempre soñaste y aprovecha también las áreas comunes, piscina, jacuzzi, juegos infantiles, esquinchos y mucho más. Visítanos y conoce esta nueva propuesta Condominio Sentinelas del Valle de Inmobiliaria EDECAR. Bienvenidos a la comuna de Wynn ubicada a 35 kilómetros al sur de Santiago. Aquí se respira aire campestre en cada calle y hay una tranquilidad casi tangible. Wynn se caracteriza por su arquitectura rural, sus bellas y arboladas calles y por su hermoso entorno natural. Hoy estamos aquí para invitarlos a conocer un proyecto muy innovador ubicado muy cerca de aquí y que no solo cuenta con locomoción a la puerta del proyecto y excelentes accesos a autopistas y grandes avenidas, sino que además está muy cercano a colegios, supermercados, bancos y otros servicios. Así que si buscan disfrutar de la vida sana del campo con todos los beneficios del desarrollo urbano, los invito a conocer Umbrales de Wynn, de Inmobiliario Urbaniza. ¿Cómo llegar? Desde Autopista Central hacia el sur tomas la salida de Wynn y sigues por calle Condel o Prat hasta O'Higgins. Luego sigues por camino Wynn-Maipo y encontrarás el proyecto a mano derecha. El proyecto contempla dos modelos de casas de dos y tres dormitorios emplazados sobre amplios terrenos y en un ambiente campestre y natural. Actualmente se está vendiendo a la tercera etapa que consta de 86 viviendas a precios la verdad muy convenientes. Desde 1850 unidades de fomento. Es por eso que Umbrales de Wynn es una excelente opción y un producto de alta calidad y lo mejor de todo a un muy buen precio. Además las casas las puedes comprar con subsidio habitacional DS1. Seguimos recorriendo Umbrales de Wynn para conocer sus casas. Las casas están distribuidas para aportar una cómoda vida familiar donde podrás optar por cocina tradicional o cocina estilo americano según tu gusto personal en la casa estilo Espino. Además la casa Espino contempla logia incorporada a la cocina. Las terminaciones son de excelente nivel. Living comedor, baños y cocina tienen piso de cerámica, alfombra bucle en dormitorios y pasillos, cocinas completamente amobladas, closets en todos los dormitorios y canalización para TV cable y teléfono. Ya lo sabes, para disfrutar junto a tu familia la vida sana del campo con todos los beneficios del desarrollo urbano ven a Umbrales de Wynn de Inmobiliaria Urbaniza. Si quieres más información ingresa a www.urbaniza.cl o puedes acercarte a su sala de ventas en camino Wynn Maipo 2063 en la comuna de Wynn. Buscas vivir en un lugar diferente y en una casa hecha a tu medida. Casas Los Robles se traslada contigo donde tú quieras. Un proyecto innovador de casas modulares prefabricadas con diseños únicos y a precios muy convenientes. ¿Te gustaría conocer todos sus modelos? En nuestra sucursal de Talcate esperamos y si te gusta alguna podrás reservarla por solo 200 mil pesos. No lo pienses más apúrate y conoce las increíbles promociones que tenemos para ti. Además contamos con una fábrica de serchas de madera con tecnología de punta. Visítanos en nuestras sucursales de Talca Santiago y La Serena y no te arrepentirás cuando te lleves las llaves de tu hogar a tu medida. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en esta hermosa comuna de Ñuñoa porque hoy quiero que me acompañen a descubrir algunos de los exitosos proyectos que Inmobiliar Espacios tiene para ti. Para brindar una mejor atención a los clientes es que Inmobiliar Espacios diseñó Vitrina Espacios donde podrás conocer en detalle junto a un grupo selecto de profesionales el proyecto inmobiliario que andas buscando. Y como lo prometido es deuda nos demoramos menos de 5 minutos para llegar a nuestra primera parada. Les presento Edificio Rivera. Con una arquitectura moderna y elegante ubicado en un sector residencial de alta plusvalía y a pocas cuadras de Avenida Ibarrazaval se emplaza Edificio Rivera un proyecto de solo 5 pisos de altura con 103 departamentos. En Edificio Rivera podemos encontrar departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios cocina equipada con campana encimera y horno eléctrico además de finas terminaciones y piso flotante en dormitorios. El quinto piso cuenta con exclusivas terrazas y quincho privado sin embargo los departamentos del primer piso poseen patio privado las áreas comunes contemplan un amplio equipamiento bicicletero piscina sala de uso múltiple y gimnasio equipado entre otros. En Edificio Rivera vive como sueñas los invito ahora a seguirme para ir a nuestra segunda parada. A 10 minutos de acá se encuentra el segundo proyecto que iremos a visitar en la comuna de Ñuñoa. Les adelanto se trata de Edificio Gaudí que se encuentra con un 7% de descuento por la inauguración de su sala de venta. Ubicado en Itata 4425 se encuentra Edificio Gaudí un proyecto de altura amigable pues no supera los 5 pisos más bien son comunidades pequeñas con 42 exclusivos departamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios cercano a institutos y universidades a la plaza Ñuñoa y metro. Qué lindo sería despertar en este departamento todos los días full equipado extremadamente acogedor y excelentes terminaciones. El edificio cuenta con patio exclusivo en el primer piso departamentos de 2 y 3 dormitorios con hidromasaje en baño principal. Les cuento que Inmobiliaria Espacios lleva construyendo más de 16 años aquí. Todos sus proyectos se destacan por su arquitectura y terminaciones con detalles bien pensados logrando una armonización con el entorno y aportando plusvaliar. 8 minutos aproximadamente desde el proyecto anterior nos demoramos hasta nuestra tercera parada Edificio Dalí. Me encuentro en Bremen 1047 como ven es un barrio tranquilo y muy seguro. A mi derecha Edificio Dalí un edificio bastante moderno por su arquitectura y también elegante. Vamos a conocer sus pilotos. Edificio Dalí comparte las mismas características que los anteriores full equipado y amplio equipamiento en espacios comunes ideales para disfrutar en familia y cercano a todos los servicios que usted necesita. cuenta con tres dormitorios y dos baños en total son 108 metros cuadrados que incluyen una amplia terraza espacios ideales para disfrutar al máximo. Los invitamos a que vengan a conocer las promociones y descuentos que Edificio Dalí tiene para ti. Edificio Botero también se encuentra ubicado en un exclusivo sector residencial es un edificio de cinco pisos con 42 departamentos de dos, tres y cuatro dormitorios. Me encantan las áreas verdes y la tranquilidad que tiene este lugar. Les doy un dato que está con entrega inmediata. Este edificio se llama Venecia al igual que los anteriores también es de cinco pisos pero tiene 94 departamentos de uno, dos, tres y cuatro dormitorios y tiene un 5% de descuento por lanzamiento. Y un plus muy importante porque cada proyecto que hemos conocido cuentan con caldera individual o sea, cada uno paga lo que consume. Cinco proyectos cercanos en una misma comuna conectados a todo lo que buscas así es Inmobiliar Espacios un lugar donde encuentras lo mejor de una casa en un departamento. ¿Estás buscando tranquilidad, vida de barrio, conectividad? Te tengo la solución en la comuna de Maipú Inmobiliaria HCG ideó un lugar pensado en ti y tu familia Condominio Los Alerces El condominio se encuentra emplazado en el extremo norte de la comuna de Maipú frente al Mall Arauco de la comuna colegios, bancos, supermercados, comercios, universidades, institutos y centros de servicios muy próximo a la estación de metro El Sol con excelente conectividad a la autopista Vespucio Sur y Autopista del Sol. No quiero perder más tiempo y te invito a conocer los pilotos junto a Mauricio Riera gerente de ventas de HCG ¿Quién nos espera para entregarnos mayores detalles? Vamos, acompáñame. Hola Mauricio ¿Cómo estás? Hola Felipe y muchísimas gracias por recibirnos. Felipe, es gusto recibirte en nuestro proyecto Los Alerses de Maipú. Me encantaría que nos contaras por supuesto a las personas que están en la casa sobre todo sobre las casas pero fundamentalmente respecto a las terminaciones. Bueno, te cuento el proyecto está emplazado en un sector privilegiado en la comuna a 15 minutos de la autopista Vespucio Sur estamos cercanos a centros de servicio hospitales, supermercados y al lado del Mall Arauco Maipú. Respecto a las casas ¿Qué te puedo contar? Tenemos dos espectaculares modelos de 72 y 82 metros cuadrados ambos modelos cuentan con tres dormitorios tres baños primer piso cerámico cocina totalmente equipada segundo piso dormitorio principal con walking clothes y alfombrado. ¿Cuál es el equipamiento común que tiene el condominio? Bueno, el equipamiento del condominio el condominio cuenta con dos piscinas acceso controlado cámaras de televisión cuenta con multicancha urbanización subterránea áreas verdes y juegos infantiles en general. Los precios ¿Cuánto cuesta vivir en condominio Los Alers? Bueno, los valores de las propiedades van desde las 3.150 unidades de fomento además cuentan con paneles solares para el ahorro de energía. Mauricio, muchísimas gracias por habernos recibido que estés muy bien. Y tal como lo dijo Mauricio recién si quieren un lugar tranquilo para vivir en familia junto a los suyos por supuesto deben conocer Condominio Los Alers de Inmobiliaria HSG aquí en la comuna de Maipú. Vieron hay harto para regodearse en precios gustos y tamaños si tú quieres tener más información del proyecto que más te gustó bueno te vas a nuestra página web e ingresas a la pestaña Pabellón TV recuerda que nuestro programa es auspiciado por Casa Santa María en el kilómetro 23 de la ruta 5 Sur en Nost en la comuna de San Bernardo ellos construyen tu casa tú construyes tu hogar nos reencontramos la próxima semana en el pabellón de la construcción tu mejor experiencia inmobiliaria Música 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 Gracias por ver el video.